DJ Ler, hacia quien, hacia quien, me extrañaba, vaya al pamparo Hoy vuelvo a verte aquí, después de estar sin ti Yo he cambiado ya, estoy mejor sin ti Tiempo sin verte, y ahora regresan Pero te cambié, eso te da tristeza La vida da vuelta, no sabes dónde va a parar Por tu mala cabeza, ya conmigo no vas más Esto hombre ya lo perdiste, ahora tú te encuentras triste Pero contigo no vuelvo, aunque te duela lo siento Esto hombre ya lo perdiste, ahora tú te encuentras triste Pero contigo no vuelvo, aunque te duela lo siento Yo ya cambié, no pienso igual que ayer, en tu red de nenas, yo no vuelvo a caer Yo ya cambié, no pienso igual que ayer, en tu red de nenas, yo no vuelvo a caer La vida da vuelta, no sabes dónde va a parar Por tu mala cabeza, ya conmigo no vas más Esto hombre ya lo perdiste, ahora tú te encuentras triste Pero contigo no vuelvo, aunque te duela lo siento Esto hombre ya lo perdiste, ahora tú te encuentras triste Pero contigo no vuelvo, aunque te duela lo siento DJ Luis Rey, tócale pollito, garipiano Vaya, va, va, vaya Cuéntame el perrucarse, dice así Regresa, fuiste mi dolo de cabeza Pero contigo ya no quiero na', vete ya Que conmigo estás corta Regresa, fuiste mi dolo de cabeza Pero contigo ya no quiero na', vete ya Que conmigo estás corta Que conmigo estás corta Que conmigo estás corta Hoy vuelvo a verte aquí Después de estar sin ti Yo he cambiado ya, estoy mejor sin ti Aponzo cerrado Ahora tú regresa, fuiste mi dolo de cabeza Pero contigo ya no quiero na', vete ya Que conmigo estás corta Regresa, fuiste mi dolo de cabeza Pero contigo ya no quiero na', vete ya Vete ya Que conmigo estás corta Esto que ya lo perdiste Ahora tú te encuentras triste Pero contigo no vuelvo Aunque te duela, lo siento Esto que ya lo perdiste Ahora tú te encuentras triste Pero contigo no vuelvo Aunque te duela, lo siento